La industria pesquera de Nicaragua considera que el 2021 significó un año de recuperación para el sector. Este año 2021 ha sido un año de recuperación del sector. Venimos de un año difícil, un año malo para el sector pesquero con pandemia, con COVID-19, donde la demanda y los precios se cayeron a nivel del mundo, pero además en Nicaragua azotaron dos huracanes a final del año pasado, que igual causaron muchos daños materiales y a la producción pesquera. Este año es un año en que hemos venido recuperando la producción y las exportaciones. Actualmente, de enero a octubre, las exportaciones alcanzan un volumen de 35.700.000 kilogramos, que eso significa el 7% más que el año pasado. Y en términos de valor, las exportaciones han alcanzado hasta esta fecha de octubre 281 millones de dólares. Eso significa un poco más del 15% en comparación al año pasado. Consideramos que vamos a terminar el 2021 con unas exportaciones cercanas a los 330 millones de dólares, en términos de valor, cerca del 14% más que el año 2020. Por eso estamos hablando de una recuperación, no solo en la producción, sino que también una recuperación en los precios que se habían caído en época de la pandemia. En cuanto a la declaratoria de la FAO sobre el año de la acuicultura artesanal, Segura considera que es un reconocimiento al trabajo de miles de hombres y mujeres que viven del mar. Eso es un tema muy importante, es el reconocimiento de la FAO y de la comunidad internacional al papel de los pescadores artesanales y de los acuicultores artesanales. Hay que tomar en cuenta que los acuicultores artesanales y los pescadores artesanales son los que trabajan día a día para la pesca, para el cultivo de los productos pesqueros que llegan a la cocina, al plato de las familias en el mundo. En el caso de Nicaragua, los pescadores artesanales son los que producen el 90% del pescado que se consume en Nicaragua y que se exporta, también el 50% de la langosta que Nicaragua exporta y también es muy importante el papel de ellos en la Cámara de Agricultura. De tal manera que este reconocimiento de la FAO a los pescadores artesanales y acuicultores artesanales es muy merecido por parte de este sector. Marcos Medina, Noticias 12.